de las autoridades estadounidenses y decidió colaborar con la DEA. Hoy tuvo una audiencia y la jueza Dana Sabrau señaló que López Serrano ya cumplió su condena por cargos de conspiración para traficar drogas. Según el reportero Keegan Hamilton, en la audiencia de hoy, Damason López Serrano ofreció disculpas a las personas a las que perjudicó. Se prevé que quede en libertad en los próximos días. No se sabe si será inscrito en algún programa de testigos protegidos en los Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que desde enero del 2020, Damason López Serrano tiene una orden de aprehensión en México por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés cometido en mayo de 2017. Y obviamente tras conocerse esto, la viuda de Javier Valdés, la también periodista Griselda Triana, tuiteó, el autor intelectual del crimen de Javier Valdés saldrá libre en cuestión de horas. Damason López Serrano se convertirá en testigo protegido en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo las autoridades mexicanas para evitar este hecho, traerlo a rendir cuentas por el crimen de Javier? Bueno.